Todos los días te imagino Te visita volviendo a ganar un partido Y esta noche espero se pueda dar Los dos después del empate de Cristal Se pelan la punta Y Valera que rompe su mala racha Haciéndonos ganar en altura Y Caseda no se que intenta Viene Alex a quitarle el balón Que queda suelto y la manda para adentro Y así rompe su mala racha Deja anotar en el clausura Los 99 años del club Se celebran en la punta Desde que comenzó Valera de afuera Va buscando Y se pasa bien cerca Ahora va a la oreja Si tapa Caseda Luego anotan Van a decir que a propósito se equivoca Lo que es verdad Es que entró insaciable Pa'l balón embocar No tiene frenos de arriba O de carrilero Hasta que piso el área Y Pérez Guedes gana el duelo Pon el centro Pero nadie conecta Hasta que la toman al medio Y va otro centro Pero Pérez Guedes Hoy no está certero Yeah Y Caseda no se que intenta Viene Alex a quitarle El balón que queda suelto Y la manda para adentro Y así rompe su mala racha Deja de anotar en el clausura Los 99 años del club Se celebran en la punta Casi al final del primer tiempo No sé si era remate o un centro La bandeira ahora intenta con el pecho Y casi ley del ex Pero al palo de nuevo De arrico De nuevo Saca un centro Pero nadie encontró Hasta que a Martínez le quedó Pero no es normal Cuesta no pudo No tiene frenos de arribo En este juego Y la filtra Yeah Corso heroico En esa jugada Y Caseda no se que intenta Viene Alex a quitarle El balón que queda suelto Y la manda para adentro Y así rompe su mala racha Deja de anotar en el clausura Los 99 años del club Se celebran en la punta